Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó la vida una troca nueva Cantar con la banda y amistades nuevas Y me dejó la vida una troca nueva Cantar con la banda y amistades nuevas Y me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Feliz año nuevo! ¡Para todo mundo! ¡Con cariño! Y yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó la vida una troca nueva, cantar con la banda y amistades nuevas Me dejó la vida una troca nueva, cantar con la banda y amistades nuevas Me dejó la vida una troca nueva, cantar con la banda y amistades nuevas Me dejó, me dejó con las ganas de bailar, de gozar con la cumbia en la comarca lagunera Me dejó la vida una troca nueva, cantar con la banda y amistades nuevas Ay, pero, 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 vente mamacita, vamos a bailar Me dejó la vida una troca nueva, cantar con la banda y amistades nuevas Y yo no olvido al año viejo, que va a ser, las penas con la cumbia se olvidan ¡Gosta! ¡Hey!